Mientras tanto, a propósito de la abrogación del Código Penal que exigen diferentes sectores y en rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales, estos se han reunido para conformar un comité interinstitucional acá en Santa Cruz. Nos acompaña el vocero, el señor Víctor Hugo Balda. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Quiénes conforman esta coordinadora interinstitucional y qué acciones se van a tomar con respecto a estas actividades? Muy buenos días a la población boliviana. Como usted bien dice, más de 50 sectores nos hemos reunido para conformar la coordinadora interinstitucional cuyos dos objetivos únicos son la abrogación del Código del Sistema Penal y el respeto a la votación ciudadana en general y en particular la dada el 21F. Esto viene después de la jornada de paro cívico que se vivió el pasado viernes. ¿Hay una coordinación directa con el comité Pro Santa Cruz que la estuvo encabezando? En realidad lo que ha sucedido es que el colegio médico ha convocado a muchas instituciones para conformar esta coordinadora. Y en una reunión el jueves antes del paro en la Federación de Profesionales en conjunto decidimos que era importante que el presidente del comité Pro Santa Cruz, el doctor Fernando, sea el que encabece, digamos, esta coordinadora, pero está conformada por 50 instituciones y se van sumando mucho más porque es una institución ciudadana que defiende la democracia, defiende la vida, defiende que en Bolivia se respete la constitución y las leyes. Y precisamente el presidente del comité Pro Santa Cruz, Fernando Cuellar, está viajando a una reunión de cívicos hoy en Cochabamba. ¿Qué tema se va a tratar? ¿Sabe? Es importante mencionar que la coordinadora interinstitucional no solamente está en Santa Cruz, sino que se han conformado coordinadoras en todos los departamentos. Y obviamente hay una coordinación entre coordinadoras porque esta coordinadora tiene cuatro principios básicos. La primera es que todas las manifestaciones y acciones son pacíficas, son constitucionales, pero adicionalmente son firmes y no van a parar hasta que se respete la ley, al menos en estos dos puntos importantes, que la aprobación, la anulación total del código del sistema penal, que no ha sido consensuado y que va en contra de la población boliviana en general, y adicionalmente respeto al voto y ciudadano. Se han estado registrando estos últimos días paros cívicos departamentales en diferentes departamentos con el mismo objetivo, la abrogación especialmente del código penal y el respeto a los resultados del 21 de febrero del 2016. Esta reunión prevista en Cochabamba entre cívicos, entre coordinadoras, ¿es para coordinar un paro ya nacional con este mismo objetivo? En las coordinadoras se está trabajando un plan estratégico a corto y mediano plazo en función de las demandas que hace la sociedad en cuanto a movilizaciones. Sin lugar a dudas que las movilizaciones seguirán, se radicalizarán siempre al estilo de la coordinadora, en paz y de acuerdo a la constitución política del Estado, y obviamente se coordinarán todas estas acciones de movilización a nivel nacional. Es importante mencionar que no solamente en movilizaciones en las calles, sino en los aspectos jurídicos, justamente ayer en el Comité de Santa Cruz, donde ahora es nuestra sede, la coordinadora, se han lanzado los libros para firmar. Esperamos al menos 100.000 firmas del pueblo boliviano para mandar a la Organización de Estados Americanos para que interprete, como debe ser, el artículo 23 que el Tribunal Constitucional ha utilizado, malinterpretando para la reputulación de Evo Morales. ¿Dónde estarán estos libros? ¿Quiénes pueden acercarse a firmarlos? Los libros están abiertos para toda la población boliviana, los libros están en el Comité y además en brigadas que saldrán durante esta semana, durante los próximos días, para que el pueblo boliviano pueda firmar y pida a la OEA que se pronuncie formalmente para la interpretación de este artículo, malinterpretado por el Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias por esta entrevista. Nos mantendremos atentos a las acciones que realice de aquí en adelante esta coordinadora interinstitucional que pide el respeto al 21-F y también la abrogación del Código Penal. Continuamos con más.